Trabajadores de la clínica Santa Cruz de la Loma están invitando a marachar. Gobernación de Santander pendiente ante crisis financiera que afecta clínica en San Gil y podría dejar sin servicio a más de 50.000 usuarios de Medimás. El gerente de Acuazán anuncia construcción de una nueva fosa para el relleno sanitario en el Cucharo. Un hombre gravemente herido con arma cortopunzante dejó violenta riña. La comunidad del barrio Rojas Pinilla Parte Alta se reunió con autoridades locales para exponer la problemática de su sector. CAS ordena el cierre de obra de la planta de tratamiento de aguas residuales residenciales por posible contaminación del río Pienta. Estudiantes del Colegio Confenalco realizaron la exposición de cuentos reciclables. Cotrasangil tiene lista la programación para la celebración del Día de la Virgen del Carmen. Espere en el ente ciudadano de Tlesangil imágenes de accidentes de tránsito y el sacrificio de un toro que representaba riesgo para la comunidad. Informec está ofreciendo programas de corta duración y el bachillerato por ciclos. Ciudadana fue víctima de estafa en el municipio de Socorro. Santandereanos desarrollaron un ladrillo de plástico. En deportes Con anotaciones de Ricardo Marín y Héctor Garavito, el onceno independiente MG superó 2x1 a la Alcaldía de San Gil en el torneo La Amistad de Fútbol. Y en cultura y entretenimiento, actos artísticos y culturales predominaron en la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen en el municipio de Pinchote. Informativo Tlesangil presentan Caterine Zafra y Javier Zanabria. Dirige Heriberto Mariscal Gómez.